¡Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pitt y comentando que aquí os traigo, amigos, un nuevo capítulo del Gran Jossis Lens, amigos. Y ahora pues vamos a jugar la Champions, amigos, contra el Wolfsburgo, así que vamos a ver cómo nos va. Ojalá que podamos eliminar al Wolfsburgo y a ver si podemos llegar, en este caso, a las semifinales. ¡Guau! Sería todo un logro, la verdad. Ahí veis la clasificación de la Liga, fijaos, que el PSV está tercero con 54, ¿vale? Estamos a, lo que he dicho, a 5 puntos del líder, que es el Feyenoord. Así que, vamos allá, amigos, vamos a disputar el partido de ida de la Champions contra el Wolfsburgo. Bueno, amigos, atención. ¡Qué gran partido, hostia! ¡Campo lleno! Vamos allá, ahí está Wolfsburgo, PSV Indobén. Bueno, amigos, preparados, está haciendo estiramientos. ¿Dónde está Yoshi? No lo veo. Ah, míralo, sí que estaba ahí detrás. Estaba hablando con el policía diciendo, mira, es que el otro día me salté un cero de paso y me ha llegado una notificación y, bueno, yo si quieres te doy un bocadillo de tortilla que me ha traído mi padre, te lo doy después, así saldamos un poquito la deuda y a ver si tú puedes hablar con tu superior y me quitas la multa esa, coño. Yoshi se está volviendo un chantajista. ¡Chantajista! Dale con toda tu fuerza, sí señor, que se noten los genes de Sellers. ¡Grande, Yoshi! Recuperamos la pelota muy bien, muy bien. Otra vez me hacen correr hacia arriba. Es que otra vez me hacen correr hacia abajo. Es que mis compañeros no saben lo que quieren en la vida. No saben lo que quieren mis compañeros en la vida. Yoshi, Yoshi. 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 Me ha acojorado. ¿Tú qué haces quejándote? ¡Venga, despabila, coño! ¡Venga, hombre, a correr! ¿Qué haces quejándote? ¡Hombre! La vida y cosas peores. Tío. Lo ha colado en la zona de recopelotas a su colega y ha traído marihuana, pero la policía está ahí, está en el campo vigilando, ¿no? Yoshi, a la mínima que pueda, va a ir donde está su colega para pedirle un poquito de marihuana. ¿Dónde está la marihuana? ¿Dónde está? ¿A dónde está mi colega? ¡Se ha ido mi colega con la marihuana! ¡Me cago en el lecho! ¡Atención, atención, atención! ¡Ay, qué va a tirar, qué va a tirar! Vale. Yoshi. ¿Qué haces? Es que, ¿por qué te tiras por bajo? Si el balón se había ido por arriba. Es que, de verdad, Yoshi, por favor, haces una de las cosas más raras a veces, tío. Pero es peor que tu padre, Brachero, Brachero, al menos, a veces, hacía cosas raras. Pero es que tú, tío, te llevas en la palma, porque es que lo tuyo no tiene sentido, casi, casi. Cuidao, que toca el Volburgo. En 1968, amigos, y sigue atacando a muerte el Volburgo. ¡Atención! ¡Hostia, tú! ¡Al! Nos está cayendo la del pulpo, colega. O sea, madre mía, cómo está el Volburgo, tío. Es que nos está pasando por encima, literalmente. Se va de brin, bueno, menos mal, que se va uno de los jugadores más destacados. Porque estamos sufriendo muchísimo, amigos. Yo no sé si me va a pasar esta eliminatoria, ¿eh? Yoshi, ¿tú confías en tu equipo? No, la verdad es que no. ¡Pate a cero en el partido de hoy, amigos! Pues vamos a ver cómo va el partido de vuelta. Lo vais a tener ya. Yoshi Selex tiene un color especial. Yoshi Selex tiene un color que enamora. Mira lo que guapo es. No guardado, tú no eres guapo. Aquí tenéis el partido de vuelta. Hoy sí, Yoshi Selex tiene superpoderes. ¿Por qué? Porque ha venido hasta arriba de marihuana. Está de marihuana hasta arriba. Y va a ser muy complicado, Yoshi, por favor. Aunque tenga superpoderes marihuaneros, la verdad es que va a ser muy difícil, ¿eh? Yoshi, cuidado. Pero no salgas tanto porque el volvurgo es muy peligroso, coño. Y hay que guardar bien la postería en este partido. Yoshi, haz caso a tu padre que tu padre el otro día te compró un móvil y está todo el día con el móvil, diciado, ¿eh? Y esto lo puede ser. Dejas de entrenar por estar con el móvil y la marihuana. Y joder, Yoshi, coño. Es pa' vida. Que me dejes, coño. Que yo quiero vivir mi vida. Y nadie me va a venir aquí a decir lo que tengo que hacer y lo que no. Yoshi, por favor. Soy tu tutor legal, ¿ok? Soy tu voz interior, como lo hice con tu padre. Tu padre al final cayó rendido. Y hice que triunfara. Y contigo voy a hacer lo mismo, Yoshi. Así que te callas la boca. Oh, salido fuera. Winaldum. Winaldum. Vaya, hombre. Esa jota sobre ahí, ¿eh? Winaldum suena mejor. Winaldum no suena bien. ¿Eh? Para Yoshi será eso es muy difícil, coño. Estoy atrás, atrás. Oh, oh. Ay, 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 ay. Que me la puedo jugar yo. Que me la puedo jugar. Ay, madre mía. El pase que le he metido ahí. Ay, Dios mío. No la perdamos. Bueno, bueno. A una jugada que ha tenido su cosilla, ¿no? Ha tenido su peligro, ¿no? Entonces casi hemos sorprendido a Volvulgo. Pero hay que hacer más. Hay que hacer más. No podemos conformarnos solo con las subidas de Yoshi. Venga, chicos. Hay que animar. Venga, número 10. ¿Qué haces aquí, coño? Venga, dale, coño. Dale por culo ahí. Yoshi está cagado en los pándalos, ¿eh? Pero, pero... Porque es que es la primera vez que juega la Champions. Es la primera vez que juega partidos tan importantes, ¿no? Y Yoshi sin su marihuana no es nadie, ¿eh? Hostia, qué suerte hemos tenido. Acertado. En este partido, por favor, Yoshi. ¿Me has escuchado? Te calles, coño. Me cago en la leche, Yoshi. Qué maleducado eres. Eres muy maleducado, ¿sabes? ¿No, chaval? Marca, marca. ¿Estás contento, no? ¿Estás contento? Yo solo quiero comerme un bocadillo de tortillas de mi padre. Y quiero fumar marihuana. No quiero nada más. Me da igual. Me da igual el partido. Quiero que acabe ir a coño. Tengo mono. Yo sí. ¿Te parece normal lo que tú haces, chaval? Hostia, yo sí, tío. Te has quedado enclavado, ¿qué dices? Mírate. Eh, que me voy a mi casa a comer y a fumar un poquito. Oh, se lo ha robado. Madre mía, no se lo ha robado. Madre mía. Sigue luchando Yoshi. Sigue luchando Yoshi. Llegamos, llegamos, llegamos. Miren, miren. Tengo marihuana, tengo marihuana. Me cago en la leche, mi amigo. Me la he pasado antes. Me cago. Arriba, una más. Una más. Venga, arriba. Pase, pase, pase. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Qué? No sé por qué creía que el Bolburgo en el partido de hoy me había ganado 1-0. Estamos clasificados. Estamos clasificados. Hostia, tú. Soy gilipollas, ya lo sé. Me vais a llamar 7.5 para Yoshi. Soy gilipollas, lo sé. Pero es que, no sé por qué, de verdad. Ha sido un lapsus que he tenido que pensaba que en el partido de hoy me había quedado 1-0. Pero no, habíamos quedado empate a cero. Soy gilipollas. Hostia, tú. ¿Qué? Dios, contra el Barça. Tres españoles y un holandés. Real Madrid, Atlético de Madrid y PSV en Barcelona. O sea, va a ser una semifinal brutal. O sea, lo tenemos todo en contra, ¿no? O sea, el Barça es mucho mejor que el PSV. ¿Dónde va a parar? Y va a ser muy complicado ese partido. Pero mi padre creo que esta vez no ha venido a verme. No ha venido a verme. No tengo el bocadillo de tortilla que siempre me trae. Entonces, pues va a ser muy difícil para mí. Porque si el bocadillo de tortilla... Yo no puedo rendir como Dios manda, ¿vale? Y me aburro, joder. Así que, compañeros, por favor, dadme un poquito de espectáculo. No. Oh, oh. Yoshi está... Muy confiado. Muy confiado, de verdad. Es una persona que... Yoshi, ¿te has caído? Yoshi. ¿En serio te has caído? Es que te he visto ahí en los suelos. Es que no sé qué te ha pasado. Muy bien, chicos. Muy bien. Joder. Vamos a marcar. Vamos a marcar. Vamos a marcar. Vamos a marcar. Vamos a marcar el PSV. Está que lo tira. He esperado la pelota y estamos genial. Número 10. Oye, número 10. Hoy se ha matado. Ese va... Ese... Es que es colega de mi colega. Y ha fuego a marihuana también, ¿sabes? Entonces está un poquito... Un poquito para allá. Es legal. No pasa nada. Otro que se ha fuego a marihuana. Otro que se ha caído. Pero aquí hay un pestazo a marihuana. Esto parece un horno de marihuana. Todo el mundo... Todos los holandeses ahí fumando marihuana. Todos. Es que están todos ahí dándole al Triki Triki. Entonces, pues normal que los jugadores sientan el olorcillo que llega desde la grada. Y se emocionen y piensan de... Ay, se caigan, tío. Porque es que de verdad... O sea... Venga, Depay. Vámonos. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira que llegamos. Mira que llega. Mira el número 7. Depay. 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 Uy, uy, uy. Gol. Sí. Vamos. Saque de banda, amigos. Atención. Atención. Cuidado. Yo sí, por favor. ¿Estás ahí atento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, ¿quieres pelea? Venga. 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 Venga, hombre. Tírame otra vez. A ver si... A ver si puede marcarme gol, hombre. ¿Qué pasa aquí? Voy sobrado, joder. Ahí está Yoshi. Sí. Mírame, mira. Número 10. Muy bien. Como me la he peinado. Ole, ole, ole. Ole. Para mi padre. Ay, no, que no ha venido hoy. Ah, no, pero es que no ha salido fuera. Es que he calculado mal. Y creo que mi padre ha venido. El espíritu sí que está, yo creo, eh. Hostia, punto. Bueno, final de partido. Toma ya. 0-2. Y vamos a ver cómo estamos en la clasificación. Tío, estoy realmente emocionado. Tengo unos pedoncillos así, tío. Esos, tío. Porque es que estamos al borde de ganar algún título, tío. Es que es impresionante, amigos. Es que he tomado la mejor decisión de mi vida. Ah. El fichar por el PSU. Amigos, os lo digo en serio. 0-2. A tres puntos. No sé cuántas jornadas quedan, tío. Pero estoy a tres puntos del Feyenoord. Atención que aún podemos ser campeones. Y estamos clasificados para la Champions. No digo nada más. ¿Qué está? Ya está. Líderes.